Hoy os voy a enseñar cómo montar nata. Es súper sencillo y queda más rica que la nata que se vende en Spray. Necesitaréis un brick de nata de montar, específica para montar, si no, no sirve. Entonces vertéis la cantidad que consideréis que queréis. Usáis un poquito de azúcar porque no está azucarada. Y se monta con una batidora, al ser posible, de varillas, porque al ser de varillas se monta más fácil. Es importante no parar de batir en ningún momento porque si no, la nata se deja de montar. Como veis, la nata que estaba antes líquida ya está montada y lista para utilizar en los puestos que deseéis.